hola bienvenidos al plazas online más que crío no ches venezolano soy daniel torrealba y vamos a cocinar asado negro una receta venezolanísima que nos gusta muchísimo que nos identifica lo que somos en cada casa hay una manera de hacerlo esta es mi receta del asado negro espero que la hagan en su casa y que la disfruten el asado negro 10.000 recetas todas son muy sabrosas a todos nos encanta como les explique este va a ser mi receta o esta es mi receta del asado negro y vamos a comenzar hablando primero de la carne este es un muchacho redondo un corte ideal para hacer el asado también pueden usar un muchacho cuadrado podemos usar hay un corte en las carneserías que los carneseros conocen y queda con otra textura que a mí me gusta bastante también que es el corte que se llama papelón porque es un corte cónico de la parte delantera del cuarto delantero de la vaca se puede usar pulpa negra también entonces la receta es muy sencillo cocinarla cuando la entendemos por partes en cuanto al asado la gente creerá que es muy muy difícil hacerlo y van a ver lo fácil que es porque es sólo hacer una marinada con los ingredientes la primera parte que se marina el corte de carne en un recipiente durante una noche luego viene el sellado y la cocción y ya a comer y a disfrutar es así de fácil con tres cositas y luego consecuentemente entonces los ingredientes de esta receta son los ingredientes de la marinada para esta receta de asado cebolla 200 gramos pimentón 250 gramos tomate 250 gramos ají dulce 100 gramos si hay alguno que sale un poquito picante mejor que le da un toque bien sabroso al guiso luego 100 gramos cebollín 30 40 gramos de unos dientes de ajo que también es súper importante orégano seco 250 mililitros de salsa inglesa y 250 mililitros de aceite esa es la primera parte de esta receta que es la marinada para la marinada troceamos todos los vegetales para hacerle la vida más fácil a la licuadora y que quede pero es muy muy sencilla la verdad sólo cada cebolla en seis partes 6 10 10 12 y 12 y En la casa ahí, con mucho cuidado con los cuchillos, como digo, nosotros vivimos esto y cortamos súper rápido, pero bueno, todo troceado, entonces esto lo vamos a licuar luego con la salsa inglesa, con el aceite, el orégano, sal, pimienta, la idea es que es cortar esto y hacer la vida más fácil del licuador, el ají dulce, esto es una receta muy típica del centro del país y sabores típicamente caraqueños, digamos, no hay nada más caraqueño que un asado criollo, es algo que nos gusta mucho ya en toda Venezuela y una vez que tengamos todo picado, fíjense lo sencillo que es, todo troceado, veloceramente, lo que queremos hacer es la vida más fácil de la licuadora, incorporamos en el líquido el aceite, la salsa inglesa y comenzamos a agregar los vegetales aquí, luego vamos a licuarlo, ya esto aquí huele delicioso, súper súper sabroso, cualquier marinada sirve, ustedes agarran un lomo de cerdo y le hacen una marinada así y queda sabroso, agarran cualquier corte de carne, unas cosillas de cerdo, también queda sabroso, lo importante de la cocina es divertirse, pasarla bien, compartir con la familia, compartir ese momento de comer, hacerse una comida sabrosa, regalarse una buena preparación, no es necesario ser un súper cocinero sino nada más, ven los videos, repiten la receta, lo hacen y lo disfrutan, le damos sal, ponemos un poco de pimienta también, ya esto aquí huele delicioso, vean, uno se empieza a imaginar los sabores, y ahí, con otra licuadita, como ven una marinada que quede gruesa, ya esto es puro sabor, esto tiene que quedarse toda la noche, y le van dando vueltas de vez en cuando, en la nevera tapado, con una marinada que queda gruesa, no tiene que quedar líquida, líquida como un batido porque después la marinada la vamos a incorporar a la preparación, y es lo que le va a dar todo, todo el sabor a este asado, y es lo que hace que sea tan especial. Ahora, a la nevera durante una noche. Ok, vamos con la segunda parte de la preparación de esta receta, cuando entendemos la cocina así por partes, es mucho más fácil, hicimos la marinada, que era licuar unos vegetales, con aceite, sal, pimienta y salsa inglesa, dejamos marinando el asado, una noche le dimos vuelta, le dimos vuelta, luego, damos, fíjense como va, ok, lo primero, viene la parte del sellado, colocamos el aceite, le dimos la receta al principio, y la receta igual va a estar ahí en el video, importante quitarle el exceso de marinada, y la marinada luego la vamos a incorporar a la cocción después que esté sellado el asado. Aquí está pendiente y dándole vueltas al asado, que se caramelice, que quede lo más dorado posible en la primera etapa, luego le vamos a incorporar papelón, y ese dulzor del papelón, con la, luego la cocción, la acidez que tiene de la salsa inglesa, del tomate y la marinada, va a ser un sabor mágico, inigualable. Cuando tengamos dorado ya solo, aquí no le hemos incorporado nada de azúcar al asado, a la pieza de carne, fíjense lo bonito que está, este es un sabor súper, súper importante, le vamos a incorporar el papelón, ahí para que la estómala vean. Pueden usar papelón rallado, pueden usar azúcar también, en todo el caso, a mí porque me encanta, me encanta el sabor del papelón, y por eso lo utilizamos tanto en mis recetas, cuando queremos un tono dulce, lo trabajamos con papelón. Esto hay que estar dándole vueltas constantemente, como le digo, aquí es súper importante para que no se, que tome ese colorcito marroncito, sin que llegue a quemarse el papelón, porque nos va a poner la preparación amarga luego. Así como le digo, es súper sencillo, primero una marinada, luego la parte del sellado de la carne sola, y luego se le incorpora el azúcar, o el papelón, para que, lograr ese colorcito negro, que luego con la cocción se le va a, se le va a perder un poco, y luego lo vuelve a recuperar. Súper importante, incorporar la marinada, y esto es lo que le va a dar todo, todo el sabor. El día que inventen las cámaras que transmitan olores, se da una maravilla. Y luego dejamos que esto se cocine un poquito aquí, se empiecen a levantar esos aromas, y ya todo el mundo va a comenzar a decir en la casa, ¿qué estás cocinando?, ¿qué están haciendo?, ¿quién es que cocina?, Mírenlo cómo va, ahora es importante la cocción, incorporamos agua, y vamos a incorporar algo que a mí me gusta mucho utilizar, que son las raíces de cilantro, que siempre le dan un aroma muy muy especial a las cosas, a las preparaciones. Esto lo vamos a tapar, y a fuego bajito unas tres horas, hasta que se, hasta que esté suave, que se ablande, y mientras tanto vamos preparando el arroz blanco, los platanitos, el aguacate, y lo que vamos a acompañar para comernos este asado. Tres horas después, aquí tenemos nuestro asado, ya listo, listo para comer. Lo tradicional uno lo corta en rebanaditas, lo baña con la salsa, sabroso con plátano, con arroz, está súper súper suave. La salsa se puede colar, a mí me gusta que quede así con los aliños. Aquí tenemos nuestro asado, huele delicioso. El mejor acompañante de esto, plátanos caramelizados, arroz con aguacate, como les dije al arroz le pueden poner frutos secos, le pueden poner cilantro, ají dulce, es un buen plato muy muy venezolano. Suscríbanse a nuestro canal, denle me gusta, cualquier comentario, sugerencia, estaremos ahí para atenderlos, estaremos con más recetas. Espero que lo disfruten tanto como yo, hagan la receta en su casa, cocinen, pásenla bien. Gracias.